Aquí algunos escándalos de famosos y es que lamentablemente dicen Rafael Amaya no ha podido manejar el éxito obtenido por la serie El Señor de los Cielos aunque el actor se encuentra en la cima de su carrera, cada día dicen son más las quejas de los actores y compañeros que trabajan con él por un lado se habla de una multa de 300 mil pesos que le impuso la cadena Telemundo por llegar tarde y por otra parte la revista TV y novelas publica que fue una sobredosis de droga en la que lo llevó al borde de la muerte y es que dicen el pasado 27 de octubre él estuvo en terapia intensiva del hospital español de la Ciudad de México dicen a las 4 de la mañana del 27 de octubre José Rafael Amaya Núñez ingresó de gravedad al hospital debido a su estado crítico lo cedaron y trasladaron de inmediato fue hasta las 2 de la tarde cuando el actor reaccionó a los medicamentos y despertó dos horas después comenzó a tomar alimentos y comenzó a recuperarse con caminatas dentro del cuarto según lo que dice la cadera Telemundo esto es una mentira dicen no hacemos comentarios de rumores sobre la vida personal de nuestros empleados o actores después de haber estado fuera la semana pasada estamos felices de saber que Rafa está bien y se ha tomado unas merecidas vacaciones después de 11 meses de grabaciones ininterrumpidas según reportes de varios medios mexicanos el protagonista de la serie El Señor de los Cielos ingresó a ese hospital con problemas de taquicardia también la revista TV Notas en su portada de hoy confirma la nota pero ellos dan a conocer que fue una sobredosis de cocaína bueno no sabemos qué pasa el actor simplemente posteó el 29 de octubre regresando de la muerte por lo cual muchos pueden confirmar a través de ese mensaje lo sucedido él no ha dado una declaración oficial no sabemos qué pasa no sabemos realmente qué está sucediendo y cuál es el estado de salud de Rafa Amaya pero esta es la información que se tiene son dos revistas las que publican la misma información en sus portadas Telemundo lo desmiente y Rafa Amaya guarda silencio en más información la última esposa del cantautor Joan Sebastián fue quien interpuso un juicio civil para reclamar los bienes que dejó el compositor oriundo de Guerrero fallecido el 13 de julio de este año confirmó el mayor de los hijos José Manuel Figueroa aclaró que no intervendrá en el juicio de Marras pues no está interesado en la herencia luego se dijo respetuoso en la decisión de la viuda quien inició el juicio a nombre de los hijos que tuvo con el cantante por otra parte el pasado 19 de octubre el juzgado octavo civil en materia familiar y de sucesiones emitió un edicto para convocar a quienes se crean con derecho de la herencia y en medio del proceso legal se prepara un documental que hará José Manuel Figueroa sobre Joan Sebastián pero también se prepara una serie de televisión que va a producir Televisa donde se dice el protagonista será Pablo Montero bueno, varios escándalos estos son los escándalos que están dando de que hablar en el mundo de los espectáculos ustedes que opinan de la nota sobre todo de Rafa Amaya es muy fuerte, es muy delicado que estas revistas toquen este tema ¿no lo creen? Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video antes de que te desconectes te invito a suscribirte en mi canal de lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula reportajes especiales y cosas importantes así que suscríbete ahí donde está la parte de suscribir dale click y así estarás informado al momento o bien si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show Alejandro Z Show es el Facebook o bien también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter en uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow sí, y nos seguimos automáticamente los dos o bien al Twitter de la página que es arroba azradiofan así que ya lo sabes hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos el canal exclusivo de información de farándula hasta la próxima